¿Siguen los problemas con el agua en los pirules? Sí, ahorita nos estamos quejando porque aparte los señores estos de la pipa nos dan un trato como si nos estuvieran haciendo un favor. Yo me imagino que esa es su obligación de ellos porque por eso les pagan. No nos están haciendo ningún favor. Ahora nosotros vamos a pagar nuestro recibo porque ellos ya nos lo dijeron. Que nos están dando agua de las pipas porque vamos a pagar el recibo. Entonces es lo que les digo, nos dan dos tambos y quieren que con esos tambos aguantemos cuatro días. Vienen y nada más les reparten a las personas que trabajan en el agua. De aquí, mire, de la esquina para allá trabajan en el agua dos personas. A ellos les dan su agua y a nosotros no. Nos tenemos que aguantar hasta que les da gana de volver a venir. ¿Cada cuándo están viniendo? Ahorita no venían desde el día cuatro. Ahí estamos asomándonos temprano a ver si se ve la pipa y va a llegar. ¿Y ustedes cómo le estaban haciendo para... Mire, yo en lo personal yo lavo y junto el agua con la que enjuago y con esa hago mi quehacer y para el baño. No puedo bajarle del tinaco al baño porque pues me la gasto la del tinaco y con que el baño a mis niños y yo. ¿Y cuánto tienen con esta situación? Dos meses, tenemos ya dos meses así y no hay ni para cuándo. Que ahora sí el domingo, pero no sé cuál domingo. ¿Les están dando respuesta? ¿Ya han solicitado, hablado con el presidente o en este caso con el cargado del agua? No, no han dicho para cuándo, no se dice para cuándo. Que se retrasaron los trabajos en el pozo y no hay para cuándo. No se sabe. Ahora aparte, el señor de la pipa viene borracho porque la gente por agradecerle de que le llene el tinaco, le compra su caguamita y se emborracha y luego viene acá a tratar mal a uno, a remojarla. Porque pues él no sabe ni cómo está la manguera pesada. Se la da a uno que es mujer, no puede con la manguera. Y le abre, él le vale. Le abre a todo y uno todo se remoja. Igual él hace su tiradero de agua por donde quiera.